Con la tradicional lluvia de globos, Donald Trump aceptó la nominación del Partido Republicano y ahora tiene la vía despejada para continuar su campaña y promover su agenda. Así que esta noche, con fe y devoción, acepto con orgullo su nominación a la presidencia de Estados Unidos. La Convención Republicana de Cuatro Días terminó con el compromiso de apoyar a Trump en noviembre. Una convención que muchos pensaban iba a ser una convención dividida. Yo creo que la convención demócrata es la que va a ser dividida. Esta ha demostrado gran unidad. El reto va a ser mantener esta unidad y no solamente movilizar a la base, que ya está con el presidente Trump, sino tratar de persuadir a los pocos que quedan por ser persuadidos. El electorado norteamericano está sumamente dividido. Esa división es la que precisamente el Partido Demócrata achaca a Donald Trump. Y eso lo piensan resaltar el próximo mes, en la Convención Nacional del Partido. Nosotros estamos unidos contra Donald Trump y estamos unidos contra el extremismo que hemos visto en el Partido Republicano. La unidad demócrata, sin embargo, es débil cuando se trata del apoyo a Joe Biden como candidato para enfrentarse a Trump. Así lo reflejó una reciente encuesta de la Agencia de Noticias AP y el Centro de Investigación de Asuntos Públicos. De acuerdo con el sondeo, casi dos tercios de los demócratas dicen que el actual mandatario debería retirarse de la carrera presidencial y dejar que su partido nomine a un candidato diferente. Pero Biden ha insistido que no se irá a ningún lado, a menos que se lo diga un doctor, mientras lo rodean las dudas de sus propios aliados más cercanos debido a su edad, condición física y mental. Después de Milwaukee, la próxima cita será el 19 de agosto en Chicago. Allí se llevará a cabo la Convención Nacional Demócrata. El procedimiento será el mismo. Los delegados deberán decir en voz alta si respaldan a Joe Biden como candidato oficial del partido para las elecciones de noviembre. Desde Milwaukee, Jorge Agobian, Voz de América.